¿Qué es la semana dura? Nos viene el segundo clasificado, el Elche, una oportunidad buenísima para volver a coger sensaciones, para ganar un partido importante y meternos arriba de cara a este tramo final. Es una auténtica final el partido que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con un Elche muy motivado, en una dinámica muy buena, con una serie de victorias importantes, que aún encima querrá defender la posición en este tramo final que queda. Un partido con muchísimo ritmo, ya lo fue allí, un partido donde los partidos con Elche siempre se van a más de 30 goles. Eso es lo que tenemos que cambiar. Allí fuimos capaces de conseguirlo, de dejarnos por debajo de los 30 goles, que es donde tendremos nuestras opciones de puntuar en el partido. Y bueno, entrenándonos lo mejor posible para que este partido hay que ganarlo sí o sí y tenemos que volver a conseguir una victoria aquí en el Palau.